En realidad Hoy en la mañana desperté Una brisa suave y un café Pensando en vos Pensando en vos Y eso no puedo parar Te pienso más y más Esta vez te convergé Sé que tú no piensas en mí Como yo te pienso a vos Mi tacuña Si tú me das amor Te daré mi corazón Ya caminamos Ya que ya me cuadra Oño en mí de mí Mi tacuña De que tú no hay Me dejé Hoy en la mañana desperté Una brisa suave y un café Pensando en vos Pensando en vos Y eso no puedo parar Te pienso más y más Sentida de que Convergé Sé que tú no piensas en mí Como yo te pienso a vos Mi tacuña Si tú me das amor Si tú me das amor Te daré mi corazón Si tú me das amor Te daré mi corazón Oño en mí Oño en mí de mí Mi tacuña Te daré mi corazón Te daré mi corazón Te daré mi corazón La, 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 la. La, 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 la. Oh, yes. Sí, señor.